El desarrollo de la sostenibilidad está presente en diferentes aspectos de nuestras vidas y el arte, como medio de expresión y difusión, no se queda atrás. La música nos puede decir un montón de cosas. En el medio de la boca, Luis nos va a mostrar cómo, con materiales que usamos todos los días, se puede hacer música. Objetos que, en lugar de ir a la basura, se convierten en instrumentos. ¿Podríamos decir que hacen sonidos sustentables? Yo creo que sí. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo va eso? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Estamos? Bien, che. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Estamos en el espacio donde nosotros trabajamos, el taller donde creamos instrumentos, donde pensamos ideas. ¿Y cómo definirías lo que hacen? Lo que hacemos nosotros es el complemento en el trabajo. Cómo cada uno puede ir aportando algo y se puede crear un instrumento musical. Así como para hacer un instrumento se necesitan distintas partes, para generar una idea también se necesitan distintas personas que aporten a eso. Pero siempre desde lo musical. Siempre desde lo musical. ¿Y qué importancia tiene lo sustentable en la propuesta? Una botella se toma en cualquier casa, sea la condición social que sea, se puede con la misma botella hacer un instrumento musical. Puede ser parche, puede ser caja de resonancia. Ahora vamos a ver algunos usos que le damos. Pero es eso, es poder resignificar un material. ¿Y parte de los instrumentos los hacen acá? Sí, parte de los instrumentos los hacemos acá, los que son más complejos. Y otros ya tenemos preparados o preformateados para el ensamble, en donde la gente, 100 participantes, pueden hacer su instrumento. Acá, si querés, te... ¿Vos decís que voy a poder hacer un instrumento? Sí, claro. Pero me tenés mucha fe. Sí, sí, totalmente. No sé, no sé. Bueno, dale, vamos. Juli, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? Bien. Bien, che. A mí me hizo una promesa de campaña que iba a poder hacer un instrumento. Mirá, podemos hacer uno de estos. ¿Y esto qué? ¿Una especie de flauta? Claro, es como una flauta que lo que tiene es la característica de que el broche sujeta un globo y cuando uno lo sopla, la vibración del globo va a salir por el tubo. Podemos arrancar por el tubo, vamos a agarrar la parte de arriba del globo, usamos la parte que está cortada en la punta del tubo, ¿sí? Dejando la boquilla hacia afuera. Y usamos la cinta para poder unir las partes. Entonces le vamos a poner un anillo que hicimos con un pedazo de manguera para que mantenga siempre la boca del globo abierta. Entonces vamos a poner el globo por adentro de la manguera. Bien. Y una vez que pasó por adentro, lo envolvemos. Lo que sí le vamos a poner es un broche. Sí. El broche se pone donde está la cinta, queda de un lado los agujeros y del lado contrario a los agujeros queda el broche. Ah, ok. ¿Y esto lo tengo que estirar acá? Y antes de estirarlo lo vamos a reforzar porque cuando usamos la bandita elástica le da más tensión al broche. Entonces del lado de adelante vamos a ponerle dos vueltitas de ahí. Lo que vamos a hacer ahora es intentar de que el globo quede acomodado adentro del broche. Perfecto. Nos permite que el aire ingrese bien al canal, ¿viste? Bien. Más o menos. Excelente. Va, a ver, dale. Excelente. Excelente. Muy bueno. Veo ahí que hay como unas botellas por allá de ensamble que están haciendo un instrumento nuevo. Sí, son de estas mismas botellas. Lo que hicimos, le pusimos aire. Para que el aire no salga, lo presurizamos con una válvula de auto. Lo inflamos como si fuese una bici o una pelota. Y la cantidad de aire que tiene adentro va a determinar el sonido y la afinación del instrumento. Ese es lo que está ahí. ¿Vamos a verlo? Vamos. Buenas, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te veo acá con tu xilofón gigante. Es una especie de xilofón y marimba también. Es un objeto que golpea, emite una nota y se afina. A ver cómo suena. ¿Y ustedes, chicos, qué se imaginan para un futuro cercano? ¿Qué les gustaría que pase? Respecto al medio ambiente, que hay que empezar a pensar soluciones concretas. A veces, desde la ciencia, se plantean cuestiones. También nosotros queremos, desde el arte, desde la música, poner una semillita para pensar el problema ambiental. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias. Por favor. Gracias. Muchas gracias. A vos por venir. Gracias. ¡Quedo ríe! La música y el arte también son una forma de visibilizar el cambio que tenemos que hacer hacia una vida más sustentable.